¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Estoy jugando Angry Birds! ¡A mí me encanta el juego y la película también! ¡Vamos! ¡Vamos, pájaros! ¡Agarra a los cerdos! ¡Si se puede, Foz! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hay que jugar con los juguetes de Angry Birds! ¡Eso será genial! ¿Y ustedes qué piensan? ¿Eh? ¿Eh? ¡Sí! ¡Hay que hacerlo! ¡Compré esta tira chinas para eliminar a los cerdos! ¡Y es genial, ¿no? ¡Hay una variedad de diferentes Angry Birds para elegir! ¡Solo toma tu Angry Bird y ponlo en esta tira chinas y luego puedes dispararles a los cerdos! ¡Bueno! ¡Armamos la estructura para los cerdos! ¡Oiga! ¿Sí saben por qué estas aves están tan enojadas? ¡No! ¡Se cayó! ¡Mmm! ¡Esto es frustrante! ¡Déjame volver a armarlo! ¡Me estoy frustrando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya acabamos! ¡Bien! ¡Ahora vamos a derribarlo! ¡Vamos a cargar el cerdo! ¡No! ¡Lo logré! ¡Bueno! ¡Vamos a usar magia a partir de ahora para construirlo! ¡Jejeje! ¡Muy bien! ¡Ustedes también pueden recoger un conjunto de jenga cuando estén en la tienda! ¡Y pueden derribarlos con sus Angry Birds! ¡Hoy recogí esta versión de Donkey Kong! ¡Es muy divertido! ¡Vas a estar en problemas Donkey Kong! ¡Ja ja ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Fue genial! ¡Ay! ¡Vamos a lanzar a este! ¡Aaay! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ja ja! ¡Te derroté Donkey Kong! ¡Wow! ¡Fue muy divertido! ¡Bueno! ¡El set de Donkey Kong fue muy divertido! ¡Pero qué tal este conjunto de Super Mario! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Solo una vez más! ¡Para obtener el resto de estos tipos! ¡Puedo sacudir la mesa! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Eso fue mucho más fácil! ¡Y ahora tengo una gran sorpresa antes de que termine el video! ¡Ay! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Es Angry Birds Star Wars! ¡Esto va a ser estupendo! ¡Vamos a abrir la caja y sacar la estrella de la muerte para aplastarlo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Destruí la estrella de la muerte! ¡Wow! ¡Soy el mejor! ¡Ja ja ja! ¡Hola! Entonces, ¿qué pensé del juguete de hoy? ¿Los Angry Birds? Aunque me gustan Angry Birds y Star Wars, no me gustaron estos juguetes. Fueron muy difíciles de construir. Ellos seguían cayendo. Y cuando lo configuré, estaba tan frustrado que no me divertía jugando con él. Pero, sí me divertí más disparando contra los bloques de Jenga. Con Donkey Kong y Mario, fueron muy divertidos. Entonces, yo diría que consiguen un tirachinas, unos Angry Birds y disparales a los bloques de Jenga. Bueno, amigos, ¡gracias por mirar el video! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja ja ja ja! ¡Hola! ¡No se les olviden de suscribir! Y también, ¡hagan clic en uno de estos cuadrados para ver más videos!